hola amigos de youtube como está les habla su amigo vanette en esta oportunidad les presentaré un vídeo acerca de las novedades que se vinieron en la actualización 3 de marzo bueno sin más floro comenzamos bien nos damos cuenta que el calendario de aniversario ya está disponible y renovado también porque antes en las recompensas adicionales por loguear 7 14 y 30 días nos ofrecían diamantes con el cofre de saqueo de invernal y el libro pero ahora nos ofrecen 6000 piedras de bendición por loguear 30 días y si sumamos más las 1500 que hay acá son 7500 o sea que podrás hacer 75 giras y estás en la ruleta número uno si ya pasaste al nivel 2 de la ruleta de bendición el dragón podrás realizar 50 giradas y así sucesivamente no hablo para jugadores promedio claro porque si estás en el nivel 3 4 y 5 es porque le has invertido un poco de dinero a estas piedras de bendición y en otra novedad que se ha venido al juego si nosotros revisamos la tienda del kbk son que podremos adquirir acero valyrio matando nuestras tropas de 3 de 4 o de 5 en caso tengan 5 bien nos damos cuenta que mensualmente podremos tener 3 millones de acero valyrio o sea 30 mil de 5 matando 150 mil de 3 mensuales o 37 mil 500 de 4 mensuales esto quiere decir que esta información vale millones a la cantidad mensual que yo le había asignado a esta construcción le vas a sumar 30 mil otro spoiler que probablemente venga es que el acero valyrio se va a convertir en un recurso negociable por diamantes negros no se sorprendan si en casos salen ofertones de acero valyrio por diamantes negros o sea que las t5 de ser tropas únicas ilimitadas con diamantes negros podrán ser limitadas esto quiere decir que las tropas t5 se convirtieron de tropas únicas a tropas que cuestan dinero real para tener cantidades industriales si en caso ponen en la tienda de vds semanalmente podría hacer un nuevo cálculo de cuánto t5 puedes producir siendo un jugador free to play pay to win una nueva cantidad bien nos damos cuenta también que nuestro comandante merre ha sido introducido al sistema del despertar bien en otro vídeo aparte hablaré acerca de él que te ofrece en estadísticas de pvp y su habilidad en 4 estrella y por último también hablaré de un setup de un equipo que tendrá sinergia él no que te recomienda el juego claro está bien también nos damos cuenta que la c y el luce van a ser renovados y ese mismo día vendrá otro comandante al sistema al despertar que es el simón el comandante free to play indispensable para el muro va a ser muy fuerte también va a tener unas estadísticas decentes pero van a servir mayormente para el muro para ataque no creo que brille tanto bien estas son todas las novedades que se vinieron al juego por favor dejar tu buen like si fue así no olvides suscribirte al canal y enviar una opinión en la caja de comentarios y activar la campana de notificaciones para que estés al tanto de cada nuevo vídeo que ha hablado vanete y conmigo será hasta la próxima bye bye cuídense